hola buenos días feliz día dios mediante hoy estoy aquí con mi vídeo número 3 de aprendiendo checos y se dice curso de checos y hoy vamos a aprender información de contacto y para decir cuál es su teléfono y su email y aquí más de teléfono a email eso es cuando no conocemos a la persona ya que más de teléfono a email y informarles cuál es tu teléfono y tu email ya que más teléfono a email pero sí pero sí ya sabemos qué es por favor y para decir aquí está mi tarjeta para decir arroba se dice para decir puntos se dice para decir cz que eso es la oración de cheque o cz para decir triple w decimos b b b para decir subrayado decimos potricitco para decir guión decimos pomisca para decir nombre decimos y para decir apellidos decimos primen y primen primen y para decir fecha de nacimiento es datu naruseni para decir dirección decimos bit liste que es dirección bit liste bit liste para decir número de identificación es rotne chishlo que en este caso sería el número de identificación checo para decir nacionalidad decimos naro noz naro noz naro noz naro noz para decir país de nacionalidad decimos está está ni bris los notos en statni bris luz nos esa es la fonética y la cosa pero bueno eso es país de nacionalidad email se dice email teléfono se dice teléfono teléfono y firma se dice por piso por piso y algunas señales que leemos en la calle letreros entrada se escribe y se pronuncia bichot salida bichot abierto o temprano cerrado sanz bretno prohibido fumar se dice sacas corren y sacas corren yo no lo estoy pronunciando bien porque se me complica el sonido de la r con diágrafo pero lo voy a practicar para decirlo mejor sacas corren yo sacas corren yo que es prohibido fumar hacia de tirar hacia dentro de zen tirar hacia y hacia afuera están prohibida la entrada y prohibido esa pasión este para decir las horas bueno si las horas y para preguntar qué hora es es college jet holding college jet holding cuándo es es cadilleto cadilleto cuándo quedamos cadice seidemen cadice seidemen te va bien es una pregunta te va bien jodice tito te va bien les va bien jodice banto cuándo es jack como jack porque es proche porque cuánto tiempo es jack dolojo jack dolojo de donde otkut de donde otkut hasta pronto beshri nasle hasta pronto beshri nasle hasta luego es más clara no y con mucho gusto es ratta 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 que otra cosa y bueno vamos a repasar los saludos básicos que son buenos días dobliden o dobrarrano buenas tardes después de las 12 del mediodía es doblad boletne doblivetchar es buenas noches o sea buenas tardes buenos mediodías es doblad boletne buenas tardes es doblivetchar y buenas noches es dobro nojo que más para saludar decimos ahoy o chao para despedirnos también decimos ahoy fenomen que otra cosa para preguntar cómo estas formal Jack se mate y informales Jack sent much eh para preguntar qué estamos haciendo decimos soto ye qué haces soto ye podemos decir ahí estamos diciendo hola, ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo hoy? para pedir agua o bueno, mejor dicho, para decir agua se dice boda cerveza se dice pivo el desayuno se dice para para decir comer decimos yitz yitz, comer para beber decimos pit grande es belqui mayor es betshi pequeño es mali o mala, malé menor es menci y más es visa entonces si queremos preguntar ¿qué vas a tomar? soto ¿cómo es? sotepit sotepit o sea, ¿qué vas a tomar? para responder agua decimos boda cerveza vive ¿qué otra palabra? bienvenido es bienvenido es bit tasty bit tasty me recuerda a la hamburguesa bit tasty pero no este ¿qué más? ¿cómo se dice jack? ¿por qué? en pregunta es pros 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 ¿cuánto tiempo? dolo de donde para decir arriba decimos nahurre para decir abajo dole para decir ¿qué más? por favor es pros pros y ¿qué más decimos para decir bien? decimos doble dobra doble doble eso depende si es femenino o masculino pero eso lo voy a explicar más adelante porque esta es información de contacto para responder sobre direcciones entonces bien doble 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 mal sli slá o slé ¿dónde es gada? ya sabemos que hasta luego es nazca para decir hombre mus para decir mujer escena el niño es dite y ¿qué más? muchas gracias por su ayuda dale like si te gustó este video y muchas gracias por su ayuda ya sabemos que es yekuyu vanza pa mus así que quiero agradecerte si te quedaste hasta el final de este video y si estás lleno de curiosidades y quieres aprender el idioma checo aprendelo conmigo que yo también lo estoy aprendiendo y estoy haciendo estos videos para ver mi evolución así que feliz día es jeski den feliz día chao gracias gracias de curioso de curioso